Y te cura, mi corazón con interés Y me ve todo ese vacío Alcártelo este sonrío Me debo hasta acorrallarme Hasta caer en mi no levantarme Y de verdad es tarde Y no regresar a que ahora tengo Me pide llamarte Y con las ganas que ahora tengo De apoyarte Y no me mando algún mensaje En el cártel No valgo al santo Carga el libro que mandaste Y me ve todo ese vacío Alcártelo después conmigo Me debo hasta acorrallarme Hasta caer mentido Y de verdad me he vencido Alcártelo perdido Pero ya tengo contarte Que yo no quiero ser tu amigo Pues sí amigos Aunque parezca mentira Ya vamos con vosotros 20 años Y vosotros estáis menos viejos Que vosotros A lo que voy Vamos a celebrar nuestro aniversario En Madrid En el Wixi Estaremos allí Taremos un final de fiesta Taremos la uva Taremos una fiesta muy especial Además creo que Alfredo o Miguel Se desnudarán Todo está en el show Que yo no quiero ser tu amigo Acompañando el esfuerzo mío Que te voy a estar por atrás Para bajar el sentido Y levantarme en vivo A un borracho perdido Pero ya tengo contarte Que yo no quiero ser tu amigo A ver cómo se ha partido Acompañarlo después conmigo Deberás ya enborracharme Hasta caer mentido Y levantarme Si voy a estar conmigo Ah, madre Que yo no quero ser tu amigo Me ii silhou Del esfuerzo perdido сделал turname Es lo que voy a estar conmigo Y levantarme Ya soient conmigo A un borracho perdido Yo no quiero ser tu amable No quiero ser tu amable